Miedo, ya nunca más Silencio, nunca jamás Las angustias que perduran en la auténtica espesura Son los cielos que desangran sus heridas más profundas Miedo, ya nunca más Mientras mueren los soldados que antes fueron torturados Nuevamente los demonios merodean nuestra gente Hoy Miedo, ya nunca más Silencio, nunca jamás Las historias que contaban y mentían por entonces Ya no son las que deciden, hoy son otras las que sirven Miedo, ya nunca más Y si quieren convencernos de que antes era bueno Todo lo que hoy tenemos es el fruto de ayer Hoy Juego del alma Historias de horror Siendo distinto Recuerda el dolor Soros Música 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 Hace falta que te diga que difícil fue la vida En los días en que el miedo se adueñó de nuestra historia Miedo ya nunca más Cuando todo era negro y desaparecieron vidas Ya no hay tiempo ni lugares para repetir lo mismo Hoy Fuego del alma, historias de horror Cielo distinto, recuerda el dolor Gente olvidada, perdida Sin flor, hoy ya No hay sitio para más dolor 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 No hay sitio para más dolor